Hola, bienvenidos a Guión y Dibujo en su segunda temporada nuevamente desde Sector 2814. Mi nombre es Nicolás y me acompaña, como todas las semanas, Demian, que nos va a presentar a los invitados del día de hoy. Bueno, la verdad que es una emoción para nosotros siempre poder traer, además de artistas que son importantes para la historieta, traer artistas que además están en nuestras bibliotecas personales. Nos encanta poder tener a esas personas que nos acompañan en las lecturas, sobre todo en esos momentos en los que disponemos para solamente leer historieta. Y la verdad que los dos invitados de hoy, tanto Damián como Kundo, creo que se repite bastante en nuestras bibliotecas. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bienvenidos a Guión y Dibujo. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, sí, muy contentos de venir acá. Yo soy uno de los seguidores del programa en YouTube, así que me encanta la propuesta y, bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta vamos a aprovechar que hace muy poquito tiempo salió el libro de Barnabas, que es editado por Deriva, y quería que nos cuenten un poco cómo fue el proceso de gestación del libro y cómo fue trabajar juntos, porque se conocían antes del libro, así que un poco cómo fue ese proceso de reencontrarse. Bueno, con Kundo empezamos a trabajar en otra cosa al principio, en algo más clásico, más tirando al policial negro, y salió una cosa muy importante que fue hablar mucho con Atos Pastore, que es uno de los editores de Deriva, y él tenía ganas de hacer una colección que tratara sobre futuros distópicos, futuros raros, si se le puede decir así, y con la particularidad de que las historias fueran en apaisado, para que después tuvieran la oportunidad de también ser subidas a internet y que tengan un mejor visionado, ¿no? Bueno, la de la colección se dejó de lado al final. Igual va a salir otro libro que va a ser apaisado también, spoiler. Y justamente con Kundo queríamos hacer algo también un poco más largo, lo que teníamos planeado era como más chiquito, y bueno, a mí se me ocurrió decirle, bueno, vamos a hacer esto para Deriva, que es un formato que para mí a él le iba a servir mucho, por un tema espacial, porque su dibujo también a veces le pide esa cosa de estirarse un poco, y surgió muy fácil porque la idea era plantear un mundo distópico donde haya personas con poderes, al principio yo tenía ganas de hacer algo de superhéroes, es imposible que yo no le meta otra cosa que solamente que sea de superhéroes, y bueno, terminó siendo un misterio, bastante parecido a lo que yo hago siempre, pero con otra cosa más que, bueno, ahí está el agregado de los superhéroes. Pero bueno, fue muy fácil el proceso. Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que decía Damián, él en su momento cuando me escribe y me dice, mirá, estuve hablando con la gente de Deriva y está la idea de hacer tal cosa, automáticamente le dije que sí, con Damián si bien ya estábamos craneando hacer algo juntos, hacía tiempo que siempre hablábamos cuando nos cruzábamos en eventos de Che, en algún momento tenemos que hacer algo, y por una cosa o por la otra nunca se concretaba, y bueno, a la gente de Deriva yo la conozco, son grandes amigos, pero sobre todo son grandes profesionales, soy lector de las cosas que hacen, y cuando me dijo hasta la posibilidad de hacer algo con Deriva, le digo, de una, contá conmigo, vamos a darle para adelante, y cuando me mostró el plot de lo que hoy en día es La extraña desaparición de Barnabas Jones, con solo leer las primeras dos oraciones le dije, sí, vamos a darle con esto porque es... Ya no puedo decir mucho para no espolear el libro, pero cuando arranca el relato, cuando arranca la historia, lo primero que se describe es que la historia transcurre en una ciudad donde está dividida de arriba para abajo, donde hay dos categorías de personas, una ciudad oscura, llena de callejones, pero también con grandes rascacielos, donde los pudientes viven en las terrazas, y el 80% de la población vive en la miseria, en las calles, automáticamente se me vino a la cabeza esas historias de ciencia ficción europea, al estilo Zona 84, o esas imágenes de esos edificios monstruosos que hacía Moebius, y le dije, sí, este es el camino, vamos por acá. Hay una particularidad en tu obra, Damián, que no hay tantos dibujantes que hayan quizás, no abandonado del todo, pero sí enfocarse bien en el guión, quizás hay un caso particular que es el de Diego Grimbau, Diego Grimbau es un gran dibujante que se destaca hoy en día solamente por el guión, ya de hecho casi no dibuja, y en tu caso pasó un poco lo mismo, empezaste dibujando, ahora solamente guionas, ¿cómo se dio esa transición a casi exclusivamente manejarte con el guión? No sabía que Grimbau dibujaba, voy a tener que hablar con él. Dibuja muy bien de hecho. Mirá, mirá, no sabía, no vi nunca un dibujo, me dejaste sorprendido por la... Bueno, nada, mi transición es bastante compleja porque hubo un problema físico de por medio, es que bueno, yo en un momento dibujaba muchísimo, y bueno, así trabajaba solo, y tuve una fractura en el brazo derecho, en el que estoy sosteniendo el micrófono ahora, y fue una fractura complicadísima, porque bueno, yo ya había tenido una fractura cuando era chico, se me volvió a romper de grande, y bueno, estuve casi 12 meses de recuperación, y bueno, nunca fue lo mismo, cuando quise volver a dibujar, fue como una cosa de que no podía, siempre vivía con dolor, ¿viste? Bueno, llega el día de hoy que es una particularidad que mi brazo esté mal, por más de los tratamientos que haya hecho, pero por suerte logré adaptarme a otra forma de trabajar, logré como transmutar en guionista, y bueno, es culpa más que todo del primer libro con Berliac, que fue David Woodman, que fue uno de esos libros que decís, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo dedicarme a esto, y bueno, ya hace 15 años, ¿no? que saco libros y la verdad que no me quejo, o sea, a veces tengo esa tristeza de no poder dibujar, tengo esa cosa de no poder trabajar solo, pero la verdad que yo me relaciono tanto con los dibujantes que nunca veo tanta diferencia de lo que yo había pensado, o sea, mi estilo de guion es muy visual, entonces pienso mucho en el dibujante cuando lo escribo, o sea, esta historia está escrita para él, o sea, no se la iba a dar a otra persona, y así, es algo más o menos así la respuesta. Y el Connelly Editor, que es una faceta también muy importante. ¿Quién? Sos uno de los tipos, aparte de uno de los guionistas más prolíficos, debes ser uno de los editores también más prolíficos. Tuve un raíz así importante de desquicio editorial. Bien, nada, también fue por necesidad, o sea, cuando yo empecé a editar, empecé a editar un libro, el primer libro que edité fue un libro mío, y fue una necesidad, y bueno, cuando armamos Dead Pop con Renzo, bueno, el primero fue mío, después el segundo fue el de él, ¿viste? Es así, fue así, y bueno, después fuimos ampliando la cancha, y se fue dando todo solo. Al final, bueno, terminé cansándome un poco, porque no se puede todo, y largué un poco, pero siempre pudo volver. Kundo, vos también venís del palo de la autoedición, venís del mundo del fanzine, ya desde el taller de historieta que hacías con Gustavo Sala, tengo entendido que empezaste ahí a publicar en el formato de fanzine, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esta entrada a la historieta por ese lado, por el lado de la movida independiente, de una movida independiente en Mar del Plata, que me parece que es bastante, bastante, justamente, movida, hay mucha acción ahí. Sí, bueno, como decías vos, yo hice un taller de ilustración y historieta con Gustavo Sala, de pura casualidad, yo era muy chico, yo tenía 10 años, hasta ese momento me gustaba la historieta, pero nunca había hecho historieta, había hecho pintura, dibujo, y bueno, se dio la casualidad de que me enteré que había un taller de historieta, no lo conocía al profesor, no sabía quién era, y bueno, empecé ahí en el taller de Gustavo, y Gustavo es un gran militante del fanzine, en ese momento lo era aún más, estamos hablando hace 20 años, y ahí tuve mi primer contacto con el fanzine, y mi primer contacto con la historieta nacional, si bien en ese momento yo era muy chico, y había un montón de cosas que no me di cuenta, que no me daba cuenta más adelante, cuando entré al mundo del fanzine, claro, ahí visualicé que todas esas cosas que nos había enseñado Gustavo, sobre el fanzine y sobre la autoedición, en algún lado estaban, y también fue muy importante para mí ese taller, porque fue mi primer contacto con la historieta nacional, Gustavo en ese momento trabajaba para Comiqueando, y él nos mostraba su trabajo, y nos prestaba la Comiqueando para que leyéramos, y ahí conocí mucho de la historieta nacional, que hasta ese momento yo lo único que leía, eran las historietas de Marvel o DC, que compraba en el kiosco de diarios de la esquina de mi casa, y ahí fue como encontrarme con, ¡fuah! Digo, ¿qué es esto? Así que eso la verdad para mí fue muy importante, y bueno, después más adelante empecé a hacer fanzines, porque era la única manera que tenía de mostrar mi trabajo, entonces empecé a hacer fanzines por necesidad, y a medida que me fui metiendo en el mundo del fanzine, y conociendo a otros autores y autoras que hacían fanzines, y consumiendo fanzines, nada, me volví a fanatizar, porque no solamente tenía la posibilidad de publicar mis propias historias, sino que tenía todo el dominio sobre el proceso de producción, podía elegir cómo editarlas, de qué manera podía elegir el papel, podía elegir el tamaño, y nada, o sea, creo que el que empieza a hacer fanzines, y se mete en el mundillo de los fanzines, es un camino de ida, porque no hay nada más lindo que justamente eso, tener el dominio sobre la producción, porque no pasa solamente por hacer una historieta y nada más, sino que además te da la posibilidad de contar desde el objeto, de pensar a la obra como un todo, no solamente que arranque y que termine la historieta, sino pensar en qué papel lo vas a editar, que el papel tenga que ver con lo que querés contar, ponerse a pensar uno, qué quiero transmitir con esta historia, qué es lo que la historia me transmite a mí, y también pensar, bueno, que el papel tenga algo que ver con lo que quiero transmitir, que el color, que el formato, pensar en la obra como un todo, pensar en el objeto más allá de la historia en sí. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito sobre el EPA, que es el evento más importante de la costa probablemente, y sobre Faro Negro, que es este colectivo de autores al cual perteneces. Bueno, el EPA nace como una necesidad de un grupo de autores y autoras de la ciudad de Mar del Plata, por poder mostrar su material, tanto en Mar del Plata como en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos autores y autoras que hacen cosas increíbles, pero el evento más cercano que teníamos está a 500 kilómetros. no había espacios donde mostrar lo que hacíamos y ni siquiera juntarnos entre nosotros. Entonces, bueno, empezamos con la idea de hacer un evento que los nuclee, donde podamos, aunque sea, juntarnos una vez al año. y a eso se le sumaron un montón también de artistas y editoriales de otras ciudades y hasta de otras provincias que quisieron empezar a participar en el evento, y eso hizo que el evento crezca muchísimo, porque ya no era solo un grupo de autores y autoras de la ciudad de Mar del Plata intentando acercar al vecino a que conozca lo que se hacía, sino también pensar en la posibilidad de hacer un evento más federal, y bueno, el hecho de hacerlo en verano, que Mar del Plata es una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia de Buenos Aires, y bueno, también como que el contexto ayudaba a poder hacer un evento más apuntando no solo a algo localista, sino mirar un poco para afuera. Pero en sí lo que busca el EPA es eso, es que sea un lugar donde los artistas y las editoriales puedan mostrar lo que se hace, que se vea todo el trabajo autogestivo de la historieta, que por ahí la gente que nunca leyó una historieta se acerque, es un evento libre, accesible, con entrada gratuita, entonces bueno, la idea es un poco eso, también yo creo que a medida que los eventos de historieta se puedan replicar a lo largo y a lo ancho del país, cada vez va a haber más público, cada vez va a haber más autores y autoras, y eso va a hacer que la movida crezca y es en realidad lo que a todos nos interesa, que cada vez la movida crezca. Y bueno, con respecto a Faro Negro, nos gusta pensar en Faro Negro no como un editorial verticalista tal vez, sino más como una cooperativa de autores, que ese es un término que aprendí de Damián Connell y que para mí es un término muy valioso, es un lugar donde cualquier artista, cualquier autor o autora puede venir con su obra y publicarla, y la editorial, por decirlo de alguna manera, o Faro Negro, es más un modo, no un modo, disculpen, acá cortamos, nos gusta pensar más en Faro Negro como una especie de medio para que esa obra se haga realidad, si hay un autor o una autora que tiene una obra pero no le interesa publicarla, nosotros la publicamos, si hay una obra que ya está publicada pero el autor o la autora no le interesa ir a los eventos, bueno, la sumamos al catálogo y la llevamos a los eventos, o si simplemente hay una persona que, no sé, que tiene ganas de empezar a mostrar sus trabajos o de empezar a publicar, también nos gusta como poder darle todas las herramientas y el conocimiento que algunos de los integrantes tienen como para, bueno, o sea, que cada vez, como decíamos recién, haya más autores y haya más historietas, pero siempre pensando en también hacer un trabajo más desde lo artesanal, imprimir nuestro propio material, no siempre tener que depender de ir a una imprenta o de ver, bueno, cómo hago para juntar la plata, para imprimir tal cosa, sino hacer fanzines, hacer libros, imprimirlos nosotros, coserlos, pegarlos, ver la manera de que el autor tenga también dominio sobre su obra más allá de la historia, sino de todo el proceso. Bueno, hablábamos al principio que en este cambio al guión nos llama la atención que todos los años hay 743 libros con tu nombre. ¿Cómo es el proceso creativo a la hora de producir tanto? De hecho, fuera de cámara ya estabas poniendo en un título a... Te va a contratar Marvel. Te va a contratar Marvel. Pero ¿cómo es el proceso creativo para producir tanto? Ojalá me contraté Marvel igual. Yo no soy de los que reniegan de eso. El proceso creativo... No, en realidad yo trabajo muy ordenado. Me creé una rutina, yo trabajo dando clases de guión, hago talleres de historieta, trabajo haciendo correcciones, estoy todo el día con esto, o sea, y tengo una pauta ya formada de decir, bueno, yo me levanto a la mañana y lo primero que trabajo es en historieta. Después, el resto del día, no dormiré a la noche, pero a la mañana trabajo en historieta. ¿Pero a qué hora te levantás para ponerte a las 4 de la mañana? No, me levanto a un horario apacible, a las 8 de la mañana. ¿Y cuántas horas le metes? Y trabajo hasta el mediodía. Trabajo, sí, 4 horas, hasta las 12, después corto, y después hago trabajos de la vida real. Los que dan guita. Los que dan guita. A veces no tampoco, porque la vida del freelancer sabemos cómo es, ¿no? Y tengo un proceso muy ordenado. Traté de decir, bueno, yo antes era medio caótico. Era como que escribía en cuadernos, así de todo, así. Casi quedaban, ¿no? Las cosas. Pero ahora traté de armarme. Y también eso me lo dio lo de dar clases. Dar clases me dio ese orden que yo no tenía antes y que me dijo, bueno, si voy a enseñar, obviamente el primero que se tiene que enseñar es uno mismo, ¿no? Y tengo un formato. Trabajo primero con un plot, después con una sinopsis, después recién paso al guión. Entre medio de eso trabajo con los personajes mucho. Por ejemplo, en este libro, en Barnabas Jones, trabajé mucho más con los personajes que con la sinopsis general. O sea, cada personaje tiene una pequeña sinopsis. Tiene una historia. Que quizás en el libro no está la historia de todos ellos, pero yo las escribí. Es real. Y bueno, para mí es una cuestión de orden. De un orden tranquilo también, porque esto es creativo. O sea, hay veces que también me tengo que despegar de la computadora. O sea, es imposible trabajar todo el día en computadora y también hacer las historietas, trabajar en guión de historietas en computadora. Entonces trato de armarme cuadernos, cada cuaderno con un proyecto. Trato de ser lo más ordenado posible. Y aparte esos cuadernos, cuando me muera alguien los va a querer. Kundo, vos sos uno de los dibujantes con un estilo más reconocible posiblemente en la Argentina en el momento. Un estilo muy personal. Me gustaría que nos cuentes si ese estilo que vos lograste fue una búsqueda consciente, un proceso en el cual vos laburaste hasta tener ese estilo. Si fue algo que te salió naturalmente. Influencias. ¿De dónde viene ese estilo? Que es, me parece que probablemente, el más personal que hay hoy en día en la historieta argentina. O sea, vos ves un dibujo de Kundo y no es de otro. Bueno, se podría decir que fue de casualidad en algún punto. Yo hacía mucho tiempo que venía trabajando con un estilo, que era un estilo que en un principio me gustó y que consideraba que era mi estilo. Consideraba que ese estilo me quedaba bien, me quedaba cómodo. Y lo que me pasó es que me fui dando cuenta que había algo a la hora de dibujar que no estaba permitiendo que la pase bien. No sabía qué era. Pero a veces cuando me tenía que sentar a hacer una página era como que me pesaba un poco. Y yo digo, pero acá hay algo que está mal, porque si dibujar es lo que más amo en la vida, si la historieta es lo que más me hace feliz, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Había algo que no sabía si era aburrimiento, si era que los guiones que estaba dibujando no me llamaban la atención, si quería hacer otra cosa. La verdad, no lo sabía. Entonces me puse la obligación de todos los días, aunque sea media hora, sentarme a dibujar sin ningún tipo de... Buscando nada en particular. Simplemente dibujar por plaza. Aunque sea para decir, bueno, antes de sentarme a hacer una página me pongo a dibujar media hora. Y dibujaba lo que se me viniera a la cabeza, sin ningún tipo de finalidad, sin siquiera bocetar lo primero que se me ocurriera. Y me di cuenta que la pasaba re bien. Dibujabas lo que quería, sin tener que respetar anatomía, sin tener que respetar nada. Y lo disfrutaba, la pasaba bien. Entonces dije, si haciendo esto la paso bien, ¿por qué no traslado esto a la historieta que tengo que hacer? Y fue así. O sea, hacer lo que quería hacer. No es fácil romper la estructura mental de decir, yo vine haciendo durante todo este tiempo esto y considero que esto es lo que me queda bien y considero que a la gente le podría gustar esto, destruir eso de un día para el otro. No fue fácil, pero probé. Total no tenía nada que perder. Yo no trabajo de esto. No necesito vender libros ni necesito que alguien me diga, no, tenés que hacer esto porque se lo estoy pagando. Lo hago por placer. Entonces, bueno, o sea, voy a disfrutarlo. Y así fue como dibujo lo que se me viene a la cabeza y dibujo lo que me gusta y dibujo como quiero. Y si quiero hacer un tipo que tenga un brazo más largo que otro o que tenga tres piernas, simplemente, o sea, lo hago. Porque nadie me puede venir a decir que está mal o que está bien. Así que, nada, así es como salió. Y, nada, descubrí que realmente lo disfrutaba un montón. Que lo disfrutaba, ¿viste cuando sos chico y dibujás porque querés dibujar? Y te sentás a dibujar y lo disfrutás. Bueno, volví a eso. Y, nada, bueno, se ve que me salió bien. Bueno, chicos, ya para ir cerrando me gustaría que nos comenten un poquitito que es lo que se viene en las carreras de ambos y tienen algo juntos, secuelas, lo que sea que se pueda hablar. Juntos, no. Para secuela vamos a esperar un tiempo prudencial para decir algo. No, no estoy diciendo qué quiero hacer. No, no. No, siempre con Kundo tenemos, siempre hay proyectos ahí dando vueltas. Queremos terminar el policial que habíamos empezado antes. y tenemos ganas de hacer algo largo, pero ya más, creo que costumbrista, puede ser la primera palabra. Y, bueno, en lo personal, yo este año voy a tratar de seguir con Ojo Eléctrico, que es algo que empezamos y que hay que seguirlo, que saldrá La División del Miedo con Nico Brondo, que lo está dibujando ahora. Eso es algo que arrancó con Atmosfera. Sí, y Radomantes. O sea, continúa ahora por Radomantes. Tiré la bomba de humo y se lo dejé ahí a César de Radomantes. Y, bueno, también debería salir Mute 2 este año. Estamos, viste, esto es así, los libros capaz que están terminados, pero tenemos que ver, o sea, cuando la editorial puede. Ahora es todo medio como semana a semana. Ya no sé si... O sea, yo te puedo decir las cosas que están terminadas, o que están en proceso, pero no sé en realidad si llegarán a este año. Pero, bueno, hay muchas cosas más. Yo trabajo mucho con Luca Basalo. Anunciamos un libro con Libra a la Bestia, que es Anya y el Gigante de Jeremor, que es un libro más de aventura. Es uno de los primeros libros ATP que van a poder ver míos. Y, bueno, me pone muy contento porque logré hacer algo así ATP y es difícil para mí. Me cuesta. Bueno, más allá de lo que decía Damián, de estos dos proyectos en los que tenemos pensado ponernos a trabajar de inmediato para tal vez finales de este año o principios del año que viene, en lo personal, algunos libros con artistas amigos, algunos que ya están terminados y otros que están por terminarse, que no quiero nombrar nada porque hay algunos que por ahí no tendría que contarlo. Algunos fanzines para Faro Negro. Siempre estoy pensando en hacer cositas así más experimentales y autoditadas. Y lo que sí me gustaría de una vez por todas, que ya lo vengo masticando hace un tiempo, de ponerme las pilas para tal vez el año que viene poder hacer una novela gráfica, pero como artista integral pensando no solo en el dibujo sino también en el guión. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. No se vio al aire, pero fue una grabación con muchos incidentes y muchas vueltas. Pero bueno, gracias por haber estado. Esperamos que lo hayan pasado bien dentro de todo. Y bueno, muchísima suerte con el libro, con Barnabas Jones y con todo lo que se viene en ambas carreras. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación también y por ayudar a difundir a la historieta nacional que es tan importante. Es lo que intentamos. Y a los amigos que nos ven en YouTube, les agradecemos por estar otra vez en otro capítulo de Guión y Dibujo ya la segunda temporada. Como siempre, desde Sector 2814. Demian, Nicolás, les decimos hasta la próxima. Compren historieta nacional, lean digital, lean historieta en general. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!